Los trabajos de rehabilitación en el complejo matriz de la Contraloría General del Estado están casi listos. Desde el exterior parecen edificios nuevos, pero en realidad fue una restauración y repotenciación de edificios que tenían entre 40 y 60 años, pero que además fueron atacados en las protestas de octubre de 2019, provocando un incendio que afectó a gran parte de su estructura. Aunque los hechos se dieron hace dos años y medio, los trabajos iniciaron hace tan solo un año, pero ya alcanzan el 84% de avance. Bueno, estamos cerca, esperamos que a finales de junio ya podamos contar con todo el edificio. En su interior se ha reforzado la estructura, se ha dinamizado los espacios de trabajo. Las áreas más afectadas como Secretaría, Servicio Ciudadano y el despacho del Contralor ahora lucen flamantes. Pero el mayor logro, destacan, es que se ha modernizado con tecnología a estos edificios. No es 100% inteligente, pero tiene un alto contenido de tecnología para el funcionamiento de la entidad. Los trabajos están divididos en dos obras. La rehabilitación de los bloques antiguos, ubicados frente a la Asamblea Nacional, los realizó el Grupo Puentes, con el pago de la Póliza Contra Siniestros, que se mantenía con Seguros Lunión. 8.4 millones de dólares que cuesta la reconstrucción del edificio. Esto no le cuesta al Estado, no le cuesta a la Contraloría, le cuesta a la aseguradora. Mientras la reconstrucción del edificio de los parqueaderos, que fue el más afectado, lo realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los detalles, cómo avanza y cómo se financia esta obra en una nueva entrega. Gustavo Merino, TESA Televisión.